No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Puestos a pedir el trono, sacar coronas es poco Es más rentable tropezar un duro en plena triana Es más, tajo, veinte pavos en época de comerse los mocos Controlas tu terreno por mejorar, no conoces el seno de cero ¿Quién pudo ser? Tener una celamanga, te es pálida Para ti conmigo vencer en aquel escaparate Licenciadas, liga, huele la que tiene que ver, ¿qué? Disfrazarte por argumentar una ilusión pasajera ¿Quién era aquel? ¿Vino en busca de qué? De mejorar tu rostro, aclarar las sienes y empinar un poco el codo Yo lo conozco, mi nombre posee el trozo A.k.a. mi cerebro tengo solo al rato Eso, respetarme un poco, poseo ideas y tú las mismas en Siberia Sé de quienes quieren coger mis bienes Lo más simple es que ellos no tienen Días y más causas, yo nací de las engañas de la madre tierra Solte brazos al cielo y respiré Días y más causas, yo nací de las engañas de la madre tierra Solte brazos al cielo y respiré Solte brazos al cielo y respiré Mimitar su humidad Mimitar su humidad Mimitar su humidad Mimitar su humidad Mimitar su humidad